Santo Evangelio de hoy, domingo 2 de abril de 2023 Primera lectura Lectura del libro de Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla a los que me tiraban de la barba No aparté mi rostro de los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido Por eso endurecí mi rostro como roca Y sé que no quedaré avergonzado Palabra de Dios Salmo responsorial Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al verme se burlaban de mí Hacen visajes Menean la cabeza Acudió al Señor Que lo ponga a salvo Que lo libre si tanto lo quiere Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines Me cerca una banda de malhechores Me taladran las manos y los pies Puedo contar mis huesos Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa Echan a suerte mi túnica Pero tú Señor No te quedes lejos Fuerza mía Ven corriendo a ayudarme Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Confortaré tu fama a mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré Los que teman al Señor Alábenlo Linaje de Jacob Glorifíquenlo Témanlo Linaje de Israel Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo siendo Dios No consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina Sino que por el contrario Se anonadó a sí mismo Tomando la condición de siervo Y se hizo semejante a los hombres Así Hecho uno de ellos Se humilló a sí mismo Y por obediencia Aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso lo exaltó sobre todas las cosas Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre Para que al nombre de Jesús Todos doblen la rodilla en el cielo En la tierra y en los abismos Y todos reconozcan públicamente Que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Cuando se acercaban a Jerusalén Y llegaron de Bethphagé Junto al Monte de los Olivos Jesús mandó dos discípulos diciéndoles Vayan a la aldea de enfrente Encontrarán enseguida Una borrica atada con su pollino Desátenlos Y tráiganlos Si alguien les dice algo Contesten Que el Señor los necesita Y los devolverá pronto Esto ocurrió Para que se cumpliese Lo que dijo el profeta Digan a la hija de Sion Mira a tu Rey Que viene a ti humilde Montado en un asno Fueron los discípulos E hicieron lo que les había mandado Jesús Trajeron la borrica y el pollino Echaron encima sus mantos Y Jesús se montó La multitud Extendió sus mantos Por el camino Algunos cortaban ramas de árboles Y alfombraban la calzada Y la gente que iba adelante Y detrás gritaba Viva el Hijo de David Bendito el que viene En nombre del Señor Viva el Altísimo Al entrar en Jerusalén Toda la ciudad Preguntaba alborotada ¿Quién es este? La gente que venía con él decía Es Jesús El profeta de Nazaret De Galilea Palabra del Señor Cuando se acercaban a Jerusalén Jesús sabía que los líderes religiosos Iban a arrestarlo Condenarlo Ridiculizarlo Azotarlo Y entregarlo a los romanos Para ser crucificado Sin embargo Tuvo el valor de no solo Entrar a Jerusalén Sino de entrar de la manera Más pública posible Esto contrasta Con su patrón anterior De suprimir La publicidad Es decir La presencia En lugares públicos Jesús No pudo haber elegido Un momento más dramático Fue a una ciudad Sobrecargada de gente Llena de expectativas religiosas A la cual llegó El aplauso Y las multitudes No fueron manipulados Ni casuales Esto hubiera ocurrido En cualquier caso Pero el paseo En un asno Ya que fue planeado Solo podía ser Una parábola actuada Un acto deliberado De autorrevelación El secreto Estaba siendo revelado Y pusieron Sobre ellos Sus mantos Tendían sus mantos En el camino Y otros Cortaban ramas De los árboles Y las tendían Sobre la carretera O el camino Llevar palmas Y otras ramas Era emblemático De victoria Y éxito Todo esto Fue hecho Para honrar a Jesús Como una gran persona Triunfante Llegando a Jerusalén En la temporada De Pascua Y la gente Cantaba Hosanna Al hijo de David Esta era Una adoración Mesiánica Abierta de Jesús Ellos Buscaban a Jesús Por salvación Pues Hosanna Significa Salva Ahora Ellos Le dan Abiertamente A Jesús Los títulos Apropiados Para el Mesías Hijo de David El que viene En nombre Del Señor Jesús Recibió Y ciertamente Alentó Esta adoración De nuevo Esto fue Porque Este Es el día Que hizo Dios El día En el que El Mesías Llegó Como salvador A Jerusalén En cumplimiento De la profecía De Daniel Hosanna Es la expresión Hebrea Que originalmente Era un grito De ayuda Con el tiempo Se volvió En una invocación De bendecir E incluso Una aclamación El pueblo Adora a Dios En las alturas Por enviar Al Mesías Y si Hosanna Retiene algo De su fuerza Original También Aclama Por él La liberación Cuando Entró En Jerusalén Toda la ciudad Se conmovió Jesús También mostró Que no tenía Miedo De los principales Sacerdotes Y los fariseos Él sabía Que ellos Cospiraban Para matarlo Sin embargo Llegó Abiertamente A la ciudad Como el Mesías Nuestro Señor Ama Que su pueblo Este alegre Se guardó Las lágrimas Para sí mismo Mientras Lloraba Por Jerusalén Pero La alegría La esparció Por todo Su alrededor De modo Que incluso Los niños Y las niñas En las calles De Jerusalén Hicieran Que los patios Del templo Resonaran Con sus pies Felices Y cantos Jubilosos Todo esto Contrasta La felicidad De la llegada A Jerusalén Esa entrada Triunfal En este Domingo De Ramos La alegría De la gente Sus cánticos Y alabanzas Con la preocupación De Jesús Al saber Que iba a ser Arrestado Por las autoridades Del pueblo Para darle muerte En una cruz Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén De notificaciones Or También Gracias por ver el video.